El lanzamiento de la semana TIC Tolima es un evento muy importante para el desarrollo tecnológico de nuestra región y queremos invitar a todos a toda la oferta que tenemos, a toda esa oferta importante de tecnología que tenemos con aliados muy importantes, los centros comerciales de la capital tolimense en los cuales vamos a hacer diferentes ofertas en cada uno. En la estación vamos a trabajar un torneo gamer y una comunidad joven, una comunidad geek en los cuales pueden participar todos los jóvenes entre 14 y 28 años pero digamos que la oferta también está abierta para estas personas que todavía son geeks y son mayores de esta edad pero queremos enfocar en torneos gamer como FIFA, como League of Legends, como Valorant los cuales ya comenzaron su desarrollo pero se pueden registrar en la página tolima.gov.co donde van a encontrar un enlace para registrarse a cada uno de los eventos. En la estación vamos a trabajar una feria también geek donde todos estos emprendimientos empresarios con artesanías, con productos alimenticios, con productos de realidad virtual, de realidad aumentada pueden trabajar en esta semana TIC tolima, visibilizar sus emprendimientos y darse a conocer una plataforma importantísima como lo es el Centro Comercial La Estación y todos los medios de comunicación, redes sociales de estos centros comerciales que impactan importantemente en el desarrollo de ventas y de competitividad y desarrollo productivo de estas empresas. En el Centro Comercial Aqua hicimos el lanzamiento de la semana TIC pero también en el World Trade Center de este Centro Comercial vamos a trabajar una agenda académica, una agenda académica que nos permite apropiar la tecnología con diferentes temáticas, economía digital, economía fintech, vamos a hablar también de certificaciones TI para el empleo, vamos a hablar también de Industria 4.0, de Cluster TIC, vamos a hablar también de ciudades inteligentes y toda esta agenda no se la pueden perder en el Centro Comercial Acqua a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, tenemos conferencias en simultánea para que ustedes puedan venir y participar y aprender de tecnología, que todas las personas que quieran participar pueden venir, es totalmente gratuito a cualquier conferencia, solo se deben acercar al Acqua Power Center y poder participar de manera muy importante en estos eventos.